La empresa Daivazo tratará de romper el sábado récord Guinness de la mayor venta de bebidas preparadas sin alcohol, ganancias que irán para las niñas Alexa y Jimena quienes tienen problemas visuales. A partir de las 10 de la mañana de este sábado 6 de septiembre es cuando comenzará la venta de Daivazo el cual tendrá costo mínimo de 10 pesos además de que habrá operativo por parte de Vialidad para agilizar el tráfico y que la gente tenga la mayor comodidad posible. Juan Lorenzana propietario de dicha empresa aseguró que el personal tiene la capacidad para preparar hasta 15 vasos por minuto sin embargo comenzarán con 7 vasos para poder satisfacer el récord Guinness. Comentó que la mitad de las ganancias irán para la asociación que tiene la tarea de cuidar ancianos guadalupana mientras que otra mitad será para Alexa y Jimena quienes sufren problemas de la vista y requieren la rehabilitación. El único local para la venta de este producto será en la sucursal tecnológico a pocas cuadras de la calle Mercurio. ¡Gracias!